Para denunciar la comisión de delitos en contra del erario público, regidores del Ayuntamiento de Navajoa se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción en Hermosillo. El regidor Carlos Alberto Quiroz Romo, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que la acusación es directa contra el tesorero del municipio, ello por la realización de pagos indebidos sin la aprobación de los órganos competentes de Cabildo. La denuncia es contra quien resulte responsable por haber autorizado y estar pagando facturas que no fueron debidamente validadas en el área de programación del gasto, lo cual por sí mismo, según la ley de gobierno de los reglamentos, es un delito. Señaló que aunque este tema se ha hecho ver directamente a la propia alcaldesa, en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e incluso existe denuncia en la Contraloría Interna, no se ha dado atención al caso. Lo que tenemos comprobado por documentos oficiales, y es una información que tiene la Fiscalía desde el primer día que denunciamos el asunto, es que solamente en las primeras seis semanas existe un desfase de un millón setecientos mil pesos en el tema de gasolina solamente. Germán Contreras, Meganoticias.